En particular, la experiencia con mediación virtual ha sido muy buena. Considero que es una plataforma muy amigable, es una plataforma que nos facilita el trabajo docente. Desde hace dos años, Marlene utiliza la plataforma de mediación virtual en su trabajo como docente de Derecho en la sede de Occidente en San Ramón. Ella asistió a los talleres impartidos por la Unidad de Apoyo a la Docencia Mediada con Tecnologías de la Información y la Comunicación, METICS. Se busca empoderar a los docentes con herramientas para que creen sus propios recursos multimedia, usen tecnologías para el aprendizaje y, por supuesto, grados de virtualidad en sus cursos, como sería el uso de la plataforma de mediación virtual. Estas capacitaciones son parte del proyecto Docencia Multiversa, un programa impulsado por la Vicerrectoría de Docencia de la UCR, que busca innovar la enseñanza en un ambiente de colaboración e interacción constante. La hemos estado implementando en algunos cursos de la sección de Artes Plásticas y brinda posibilidades enormes para que los estudiantes tengan complementos, tanto en plataforma de video, enlaces electrónicos o diversas tareas que se le asignan a los estudiantes a través de ese sistema. Las capacitaciones se realizan en ocho sedes y recintos de la UCR. Se hizo entrega de un kit Multiversa, que contiene una cámara semiprofesional de fotografía y video, un trípode, una grabadora de sonido, una consola de audio y una computadora portátil. Ofrecemos capacitación en el uso de la grabadora de audio, en el uso de la cámara de video y algunas pautas para producir recursos multimedia didácticos. Y por otra parte, ofrecemos capacitación también en distintas herramientas de mediación virtual, como lo es el libro de calificaciones, las pruebas en línea y wikis colaborativas, entre otros. Metix también ofrece recursos en línea como tutoriales en video, manuales y cursos para que los docentes puedan capacitarse. Estas herramientas están disponibles en el sitio www.portaforiovirtual.ucr.ac.cr www.portaforiovirtual.ucr.ac.cr